¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Hoy los fans de la WWE del Pressing Catch de la lucha libre están de enhorabuena porque tenemos una nueva colección que es TakeOver de Slam Attacks de TOPS. Esta colección dedicada a la WWE que sale con su nuevo formato, su nueva edición. Ya el año pasado fue unas cartas que estaban muy chulas, a mi parecer, muy bien trabajadas, muy logradas. En estas tengo mucha ilusión puesta, mucho hype, porque he visto algún vídeo de algún youtuber amiguito por ahí en su respectivo canal y la verdad es que me ha gustado mucho el formato de los cromos. Así que ya veis aquí, cinco cartas por sobre, cinco cartas por sobre, un poco escaso, pero bueno, creo recordar que son un euro cada sobre, como suelen ser habituales en este tipo de colecciones de cartas. Y sin más, vamos al lío. Tenemos aquí cinco sobres para abrir, a ver qué contenido nos sale, si nos sale alguna cartita especial y si tenemos suerte. Así que venga, comenzamos con Naomi, la diva, Carmela, otro diva más, the next. Tenemos aquí una carta especial, que es una carta champion, vemos aquí. Número 4, Brock Lesnar. Ahí está, con autógrafo y todo, lo veis aquí. Autografiada, con brillo, defensa 94, ataque 99. Vaya bestia parda. Brock Lesnar, el ex luchador de la UFC. Una leyenda dentro de la WWE, tanto antes como ahora. Aquí la tenemos, bueno, aquí la parte de atrás, que tampoco tiene nada en especial, pero lo importante está aquí. Super carta especial de Brock Lesnar, autografiada. O sea, esto, pues más suerte no puedo tener, creo yo, eh. A ver, los expertos en materia que me lo digan, pero... Pero yo creo que es una grandísima carta, esta de Brock Lesnar, firmada. Bueno, la dejamos aquí aparte. Carta leyenda de Ultimate Warrior, del último guerrero. Ahí lo tenemos. WWE Legends. Y... Simon Gotch. Carta normal de este luchador, con ese bigote tan peculiar. Bueno, seguimos. Seguimos abriendo. Es que me gustan mucho estas cartas. Mucho, mucho, mucho. Yo, si ya algunos ya, en algún vídeo ya lo comenté, yo en su día fui muy fan de WWE, perdón. Ahora ya no tanto. Ya no me atrae tanto esta era... Más light, yo era más de la eratitud, todavía más, más sangre y las Stormlines eran un poco más, más así, como diría yo, absorbentes. Pero bueno, para gustos colores, para gustos colores. Y aparte, mi luchador favorito no está en la empresa, que es Jeff Hardy. Está en la competencia. Ahora ya lo sabéis que mi luchador favorito es Jeff Hardy. Goldust. Otro luchador mítico. Ahí lo tenemos, con su traje negro y dorado. Tenemos el... Aquí es una carta de Next, es el Ian Samson, con un golpe, que es el Strike. Ahí está. También es del revés. Tenemos una carta también especial, que es Next Graduate, Bo Dallas. Ahí, con un brillo, que esto delata, que es una carta diferente. Vamos a ponerla aparte. Otra leyenda, Jake the Snake Roberts, la serpiente. Mítico donde los haya. Y un tag team, un equipo, los Primetime Players. Ahí está. Uno es Titus O'Neil, que ese sí que lo conozco, pero el otro, pues... Ahora mismo no caigo, la verdad. No estoy mentir. Ya veis... En esta última época estoy un poco desconectado de lo que es la WWE. Son los colores más... Bueno, las caras conocidas y los antiguos, sobre todo. Pero estos ya tan... Tan nuevos, no... Todavía no los tengo dominados. Ya tengo bastante con el fútbol y con NBA. Bueno, seguimos con Cam Anderson, Dash Wilder, de Next. Aquí tenemos... Carta especial de un campeonato, de un cinturón. Es el campeón, o la campeona en este caso, de las mujeres de WWE. Ahí está. Women's Champion. Women's Champion. Antiguamente recuerdo que había el cinturón de las divas y el cinturón femenino de WWE. No sé cómo está ahora. Yo creo que... No sé si están unificados o no. También corregidme si me equivoco. Pero bueno, muy chula esta carta, así con el cinturón. Muy bonita. Dejamos aquí aparte. Y seguimos también con Legend, que es Lex Luger. Que en paz descanse. Ha muerto este luchador ya hace bastantes años. Lex Luger. Y otro equipo que son los Shining Stars. Y tenemos a Epico y a Primo. Primo me acuerdo con aquel equipo que hacía con Carlito. Algunos os recordaréis a Carlito. Sí señor. Y nos quedan dos sobres. Nos quedan dos sobres. Estoy viendo que la tendencia... No sé si os habéis fijado. Es que siempre, la mayoría de los sobres viene una carta especial. Viene una carta leyenda también. Viene también un Tag Team. Viene un Next. Está bien. La variación de los sobres. El ensobrado está bastante logrado por todos. Una diva. Peyton Royce. De Next. El F5. ¡Wow! El movimiento brutal de Brock Lesnar. Para rematar a su contrincante. Mítico este F5. Ahí lo tenemos. El movimiento. Tenemos una carta especial. Next Graduate. Seth Rollins. Ahora es un grandísimo luchador. Consolidado en la WWE. Bueno, entonces ya interpreto que estas cartas Next Graduate son luchadores que han pasado por Next con mucho éxito en anteriores épocas. Es lo que interpreto de este tipo de cartas Next Graduate con estos brillos. Tenemos la leyenda, como os decía, Dusty Rhodes. El padre de Cody Rhodes. Y también padre de Goldust. Si alguno lo sepa, le acabo de hacer un spoiler de la leche. Pero seguro que ya lo sabéis. La que está Dusty Rhodes. Leyenda de la WWE. Y Xavier Woods. Aquí, tocando el instrumento. Nunca mejor dicho. Y terminamos esta apertura de TakeOver de Next. Oh, Next digo yo. Slam Attack's TakeOver. Dijo Next Dad. Daba hasta arriba. Kofi Kingston, que empezó siendo un gran luchador con mucho hype. Y que al final quedó como un secundario. Haciendo los luchadores que tenían un poco más de capacidad para llegar más arriba. Al final se quedó nada. Pero bueno. Kofi Kingston. Al principio muy espectacular. Ahora ya no sé. No llevo tiempo sin verlo. Triple. Oh, otra super carta especial. Con autógrafo de Triple H. Triple H. Sub. Este sí que es una leyenda. Pero bestial. Triple H creo que era Hunter Hemsley. O una cosa así. Que es cuando sus inicios. Cuando comenzó a luchar. Me acuerdo de algún. No sé si fuera un Royal Rumble del año 99. El año 2000. Cuando empezó. Tenía ese nombre. No sé si se ve bien ahí. Con la luz. Ahí. Y luego después adoptó el nombre de Triple H. Con aquello de la Generation X. Y bueno. Una cantidad de combatazos. Con ese pedigree. Ese movimiento. Que tenía que era bestial. Carta Champion. Defensa 89. Verdad que 87. Está más chetado Brock Lesnar. Está más chetado Brock Lesnar. Pero bueno. Una carta súper especial. Con autógrafo. Súper bonita. La verdad es que merece la pena. Ya solo por estas cartas. Abrir más sobres. Porque valen mucho la pena. Por esos autógrafos. Y para terminar. Tenemos aquí. Los Both Billions. Este tag team. Y terminamos con Paul Beater. Como algunos lo recordaréis. Porque era el que acompañaba al Undertaker. En su época. En los años 90. Ahí con la urna de las cenizas. Estas y tal y cual. Leyenda. Y terminamos con Onei Lorcan. Rookie de Next. Bueno pues. Aquí tenemos esta apertura de TakeOver. Estos 5 sobres. La verdad es que muy satisfactoria. Para mí. Muy satisfactoria. Porque. Tenemos estas en cada. Son 5. 5 sobres. 5 cartas. Esta Triple H. Framada. Seth Rollins brillante. Tenemos a Bodalas brillante también. El cinturón. De las chicas. Y. La. La super carta de Brock Lesnar. También firmada. O sea. Más no se puede pedir. La verdad. Ha quedado una apertura súper bonita. Gracias. A estas dos cartas. Que merece la pena tener. Así que voy a comprar más sobres de TakeOver. Porque la verdad. Vale mucho la pena. Vale muchísimo la pena. Así que sin más. Si os ha gustado. Si queréis que habrá más cartas de TakeOver. Aquí en el canal de Slamataxe Tops. Darle un buen like. Comentarlo. Compartirlo con vuestros amigos. Suscribíos al canal. Que es importantísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Venga compa Padri. Para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa. Que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa. Hoy son Alex y Mateo. Esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero. No de una chaqueta. Sino de un balón. Si es de espalda. Y me convierto en Pau Gasol. Y de tapono. Mi familia es nuestra zona de confort. Es mi resort. Tenemos álbum. No de fotografía. Sino de cromos. Yo. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah. Que bonito. Es el plaf tío. Suscríbete para más vídeos como este. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa.